Hola, soy el doctor Alexis Mateos Perasso, coordinador de la carrera de Medicina de la Unida, una de las instituciones más prestigiosas del Paraguay. Los invito a conocer nuestra casa de estudio. Bueno, bienvenidos a uno de los laboratorios de anatomía. De este tipo de laboratorio tenemos dos. En estos laboratorios los alumnos del primer semestre y segundo semestre de anatomía vienen a hacer sus prácticas grupales. Como ven, tenemos mesas de disección y también en estas mesas de disección los alumnos trabajan en grupo con maquetas, con material óseo. Tenemos maquetas de última generación de todo el cuerpo humano en cantidad suficiente para el trabajo grupal. Tenemos también algunas maquetas realizadas por los alumnos como parte de los trabajos que realizan en la cátedra. Tenemos material óseo en excelente estado de conservación. Todas las piezas óseas en excelente estado de conservación. Y por supuesto tenemos material biológico, tenemos cadáveres con un responsable en tanatología que es un experto, así que no nos podemos quitar. Los alumnos pueden disfrutar, ver, aprender, tocar y entender la anatomía humana de forma completa. Bueno, esta es una de las dos salas de microscopía. Tenemos microscopios binoculares de última generación, todos equipados con su caja de preparados microscópicos para la práctica de histología y para las prácticas de microbiología. Con microgeopios suficientes en gran cantidad para trabajos entre dos inclusive por microscopio en las materias, como les digo, de histología y microscopía. Este es el laboratorio de química, donde se realizan prácticas de las asignaturas química 1 y química 2 de la carrera que incluyen reacciones químicas orgánicas, inorgánicas, análisis clínicos, tipificación, glicemia y tinciones histológicas, tinciones bacteriológicas. Bueno, esta es nuestra sala de control de la sala de simulación, donde tenemos control del simulador realmente insignia, que puede simular muchas situaciones clínicas. Por lo tanto, lo tenemos para entrenamiento de nuestros alumnos más avanzados antes del internado, para simulación en manejo de arritmias, cateterizaciones, intubaciones, manejo de crisis asmática, vía aérea, ¿verdad? Todo lo que pueda poner en riesgo la vida nosotros lo simulamos primero y lo entrenamos en este maniquí, que como ven muestra signos vitales y acá tengo la consola de control donde yo puedo cambiar algunos parámetros clínicos como la presión arterial o como el ritmo cardíaco o simular medicaciones o simular intervención, ¿verdad? Y todo esto desde este lugar de control, mientras los alumnos están en esta área como si fuera realmente la sala de un hospital, ¿verdad? En un ambiente simulado real, de forma tal que se vayan acostumbrando a este tipo de actividades y ganen mano antes de salir a la vida profesional. Bueno, en la unidad siempre tratando de innovar en educación, actualmente estamos en la implementación de la realidad aumentada en la cátedra de anatomía, donde los alumnos pueden ver representaciones del cuerpo completo, las pueden rodear, las pueden cortar, las pueden visualizar como si estuvieran ahí y de esta forma enriquecer su aprendizaje y visualizar, por ejemplo, el esqueleto humano, los diferentes músculos, los órganos internos, ¿verdad? Como está haciendo ahora la alumna. Y de esta forma es un pilar más del aprendizaje, además de las maquetas y además de nuestro material biológico, ¿verdad? Todo en pos de que exista un conocimiento cavado sobre la anatomía humana en el futuro médico. Hola, soy la doctora Shirley Villamayor, egresada de la universidad en el año 2016, hice la especialidad de pediatría clínica y actualmente me desempeño como residente de la subespecialidad de cardiología pediátrica en el hospital de clínica. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Julio Paredes, egresado en promoción 2014 de la unidad. Actualmente soy médico de guardia del Centro Nacional de Toxicología, coordinador del hospital de especialidades quirúrgicas INGAVI y me desempeño también como docente de la cátedra de farmacología. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Espero que les haya parecido interesante. Para mí fue un honor mostrarles un poquito nuestra casa de estudio. Cada vez, tengo el orgullo de decirlo, cada vez es un poquito más grande, es un poquito mejor. Siempre estamos tratando de innovar y mejorar en pos de nuestros alumnos. Y el objetivo de la unidad es muy claro. La unidad quiere ser referente en el país, en la región, en la carrera de medicina. Y hacia ese objetivo apuntamos. Así que, hasta siempre. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!